Tengo sin libreto y lo tengo aquí este esquivando charcos Esquivando charcos, todo va a despertar Ay, 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 que se elimina un poquitín el factor sorpresa a la hora de escuchar este disco de la renga Que lo tengo sin libreto y lo tengo aquí este esquivando charcos Disco debut de la banda de mataderos de Buenos Aires, Los Porteños, La Renga del año 1991 Salió en cinta de casete y yo tengo pues aquí esta reedición de Poligram del año 98 ¿Y por qué digo que se eliminó el factor sorpresa? Bueno, he andado escuchando hasta el tema 3, hasta el tema 4 Y OBS, el programa de grabación, se ha interrumpido de forma abrupta Tenemos que volver a grabar esta videoreacción Claro, no tendréis aquí mi cara de sorpresa Al descubrir, por ejemplo, pues la voz, la voz de hechizo Bueno, que no está mal, que así empieza dinámica, ¿no? La videoreacción, porque antes he soltado pues todo mi rollo Y ahora pues apenas transcurre un minuto hasta que me pongo a escuchar el disco Decía que no habéis visto mi cara de sorpresa al escuchar la voz limpia de hechizo En este somos los mismos de siempre Si no me equivoco, las rengas se forman a finales del 88 Y bueno, en este disco pues tenían un segundo guitarrista Os preguntaba de dónde venían ellos antes de tocar en la renga Hechizo, guitarra y voz Aquí pues había un segundo guitarrista que abandonó la formación A poco, al poco tiempo de salir al mercado Este esquivando charcos, Raúl, locura, delaylo Pero pues estuvo muy poquito tiempo en la renga Después de la edición del primer disco Y desde entonces pues hemos tenido a Hechizo cantando y tocando la guitarra Como único pues encargado de las seis cuerdas en la banda argentina Formación que se completa en este álbum Con tete y tanque, iglesias, base rítmica, bajo y batería Y pues eso chiflo Chiflo a los vientos que venían de los auténticos decadentes He estudiado, he estudiado Bueno, es que lo acabo de soltar en el otro vídeo Y se me mezclan conceptos Pero eso me sorprende Pues bueno, que la renga eran un grupo que tocaba ya muy bien Desde sus inicios Comentadme, vosotros que sois los mismos de siempre Bueno, qué temazo, qué temazo, qué temazo Qué guitarrazos, qué maravilla Los solos de guitarra estaban Pero no estaba esa versión más ruda Más musculosa musicalmente de la renga Sonaba todo como mucho más blues rock O bueno, la novedad O la antigüedad De incluir dos guitarras en la formación Y os estoy preguntando demasiadas cosas de golpe Estoy muy acelerado Porque lo he querido soltar todo de golpe Pero os lo suelto así de principio Donde tocaban antes Tete Bueno, Chiflo ya sabíamos que venía de la banda de escalos auténticos decadentes Tete y Tanque Donde tocaba Chiso Donde estaban antes de la renga Porque es que esto suena demasiado bien Para ser una ópera prima Voy resabiado El moscas verdes para el charlatán Lo he escuchado también antes Y os decía, mira, lo pongo un poquitín La había escuchado aquí En este directo de unos años después Que reúne canciones de los dos primeros discos de la renga Y pues suena más como son la renga de hoy en día No con la voz limpia de Chiso De este primer disco Sí, pues con esa voz rojosa Rujosa, rugosa, rugosa, arenosa Y una patada en el trasero Para que recuerde Ay, qué Me dio la patada Sí Sí, viste, viste que ya está aquí ese boludo Pelado Pelado Gallego Reaccionando a los discos de la renga Por primera vez Bueno, venga, no os imito más, eh No os imito más Pero Debo también Pediros perdón O no ¿Vale? Porque Bueno, ha sido pues muy chula Muchas gracias a toda la gente Que habéis reaccionado Pues a los anteriores vídeos Que hemos subido aquí Pues reaccionando Valga la redundancia A la renga El disco de la estrella El alejado de la red Y el despedazado Por mil partes Que están pues Te las dejamos en la descripción O bueno En este mismo canal El rock es mi rollo Suscríbete Los puedes encontrar Habéis sido pues Unos cuantos Que pedís pues Con mucha insistencia Más reacciones Debo compaginar esto De internet Con mi vida Mi trabajo normal Esto no me da de comer Y voy haciendo Cuando puedo Hoy llega esta reacción A la renga Y próximamente Haremos el segundo disco Iremos ahí Transcurriendo Poquito a poco Le iremos Analizando Porque bueno Porque la banda Pues nos gusta Nos apasiona Me encanta ser Un mismo de siempre Desde hace pues Un mesecito Que los escucho bastante Si me estoy frenando A escuchar los discos Que no he escuchado Para guardaros Para guardaros A los que estáis Aguardando Las videoreacciones Y estas como las acabo De escuchar hace un momento Y se paró la grabación Pues bueno En una onda Sorprende pues Esta onda más Blues rock Con dos guitarras Y este Moscas verdes Para el charlatán Que habla pues De un político Si no me equivoco O de lo que aquí En España Llamaríamos pues Un boca chanclas ¿No? Esa persona Que habla Que habla por hablar Y el siguiente tema Pues más o menos Más o menos Más o menos Hablando pues De gente que Te quiere hacer la cabra Te quiere engañar Este hembró Los patos Y paquetes De la renga Corte 3 Desde el esquivando charco En brolos Factos Y paquetes Los fatos Pues son Hechos Reprobables Hechos Hechos criticables Cosas que no Que no están Que no están bien Hablando pues De todo aquel Que se aprovecha De la política Del trabajo Del sudor De las creencias De la fe De los demás Para Para sacarle La pasta ¿No? Para sacarle La pasta Y Y la vida Por ejemplo Saco un párrafo De aquí Ay hermanita Mi virgencita Siento caliente Tu aliento Pura cáscara El sindicato Puro espamento El candidato La solución La salvación Todo Puro Cuento Es este Embrollos Patos Y Paquetes Que en internet Lo estamos leyendo Como Lo estamos leyendo Como embrollos Y en el disco Sale como Embrolos Mira mira Aquí lo tenemos Embrolos Esta Portadaca De este borracho De este borracho Tendido Pues suponemos Que sobre El suelo Del barrio De mataderos De donde son La renga Y este Su Su disco Debut Pues eso Yo creo Que básico Para ir Tendiendo Lo que es La La evolución Y lo que Posiblemente Ha sido Esta gran Banda Esta gran Banda Por Genio No 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 No